Música Que no hay ninguna razón, ya no hay manera Que me escuches lo que digas Vas a escucharme como si fuera La última noche en mi vida Adierta en tus canciones, dirá mis ilusiones Lejos, muy lejos de mí Boca de tocarme, boca de matarme Y la de escuchar para morir De bajo y sola, bonita te vas Y no por fiar el destino es mejor Nadie ha podido el pasado campear ¿Qué puedo hacer por campear a lo mejor? Nadie ha podido el pasado campear ¿Qué puedo hacer por campear a lo mejor? Rompe ya esta muerte en corazón y en mi corazón Más que el orgullo y una lágrima en tus ojos Más fuerte que yo Como cuando fuiste ese lleno de siete Para arrancarle los aplausos a mi gente Con una canción Música Y ella es heredita con el pelo largo Y el caje blanco que me mata a ti Dime tú que hacer con tantas ilusiones Y las canciones que escribí por ti Dime tú que hacer con tantas ilusiones Y las canciones que escribí por ti Dime tú que hacer con tantas ilusiones 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 Porque es de tu carne, porque es de tu carne Deja tus olas bonitas de mar Y no confiarás de mí de tu amor Nadie ha podido el pasado cambiar ¿Qué puedo hacer por cambiar a los dos? Nadie ha podido el pasado cambiar ¿Qué puedo hacer por cambiar a los dos? Roca ya está con tu corazón y estoy tan solo Más que los mulles y una lágrima en mis ojos Más fuerte que yo Todo cuando fuiste seguiré diciendo ya Para arrancarle los aplausos a mi arte Con una canción Y ella se desliza con el pelo largo Y el traje blanco que me va a dar mí Tiene tu que hacer con tantas ilusiones Y las canciones que escribí por ti Tiene tu que hacer con tantas ilusiones Y las canciones que escribí por ti Y repito Para el de Marcos Y Marcos San Juanero Y la verdad es que 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 la verdad es que